Pues yo sí que estoy viendo aquí la muerte, pero en persona, eh No tengo ni suministros, tío ¡Hostias! El león de la meto con mi beller Y esa es otra, o sea, el sprintar también Está... Tienes que hacerlo con muchísima cabeza, ¿sabes? Porque te ven los bichos, tío Muy fácil Hostia, hostia, lo tengo aquí al lado Hostia, se me ha dado ¿Te estáis parando o qué? No, el bicho, el bicho, me ha pegado un bocado en el pitik ¡Hostias! Corre, 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 corre ¡Puta madre! ¿Cómo sale el tío? Me sigue un nether, tío Ven a ver, los que han ido a defender la zona segura se les han cargado Toma, cabrón Hostias ¡Fuego, 600 de vida! ¡Muerto! Bueno Primer nether Te habrá subido de nivel, ¿no? Sí Pues súbete alguna... Al ahí Te das al ahí, te vas a carácter y... Y te subes alguna habilidad Hostia, otro ¿Cómo cojo las cosas, Kolda, eh? Sí Hostias, lo tengo ahí delante de mí Se buguea aquí en la tienda, eh Un momento No Pensaba que había un tío, macho Le iba a meter un francazo No lo he matado, pero... Como que se ha bugueado Ya, yo si veo... Si me pilla alguien despistado Me revienta, tío Voy a 200 de vida Estoy intentando llegar, pero... De una bala yo creo que me... Me ventilan Hostia, y estoy yendo en dirección contraria A donde es, tío Me cago en la... Unas tiendas de campaña aquí Sí, tú registra todo, tío Te vas a hartar a registrar Esta peladilla Sí, esas luces Disparos Hostia, un tío Un tío Háblale O mátalo Me la podía jugar Matándolo, pero... Que vas a cuchillo, ¿no? Claro Y él creo que también Pero si lleva la vida al completo Hostia, un nether Espérate a que le ataque el nether Y después le metes ahí un... Un navajazo No, no me la jugó Es salida Y disparos Mierda, tío Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Hostia, no me deja ir para allá, tío ¿No por qué? No me deja, tío Está como cortado el mapa hacia allá Míralo Ah, vale Sí, sí, sí Por aquí sí Hay una zona bugueada, tío Que no me deja seguir por ahí ¿Y esto? ¿Los coches llevan algo? No Que yo sepa Los nether sí te pueden soltar algo, eh Cosas Vale, voy por el puente Hostias Los edificios Lee Y no has visto la autopista, tío Sí, estoy en ella ahora Pues flipas con la autopista, eh Todos los coches ahí Estoy viendo a un tío Estoy viendo a dos tíos Me queda a mí un tocho aún, eh A dos tíos Y tengo a un nether de los que explotan aquí Mira, 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 mira Párate, párate, cabrón Se están dando, eh Son enemigos, no son amigos, eh Yo creo Pues ahí puede sopar Hostia, susto me has pegado Sí, tengo un tío aquí Eh Mira, 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 mira Para quieto Muerto, tú Sí, la han matado, sí Lo he visto en el chat Qué francazo, qué francazo, tío Hostia, se ha hecho buff Y se me ha salido el corazón por el culo, macho La hostia que te paría Tengo que salir de aquí, eh Ya que me has de posición, tú Mierda Mierda, tío Me sigue Ahora el nether este Vaya francazo se ha comido, tío No, si lo he visto por aquí Que ha hecho zash Muerto Está todo esto más limpio Una tienda Hostia ¿Tiene de campaña aquí? ¿Ahora han dejado algo? Hostia, uno de antes de mí ¿Un tío? Sí Pues a correr Hay otro tío Por aquí suelto, tío Por ese edificio ¿Las matas te cubren bien? Sí Voy a Voy a dar la vuelta entera, tío ¿Te imaginas que el tío ese eres tú? Hostias Creo que es un enemigo Y te estoy apuntando a ti, macho Estoy cerca de la zona segura, eh Vale Pues tienes que estar al lado mía Justo a la izquierda Estoy delante Estoy en el En Eh Un tío aquí Muerto Lo he escuchado Veo una tienda verde Y una gasolera Vale, espera un momento No tengo más sitio para la mochila Me he pillado de aquí, tío Estoy en los vagones del tren este descarrilado Vale, a ver Te digo dónde estoy, eh Un momento Estoy en el parque de abajo Vaso Park Justo Al lado de Adams, tío Al lado de esa calle Enfrente de esa calle Vale Voy para allá, eh Estoy aquí tumbado Y pillas lo que tiene el tío este Que a mí no me entra Hostia, un nether aquí al lado mía, tío De los que explotan Hostias Disparo Por mi izquierda Escopeta Sí Hostia, el nether Me ha visto Hostia, dos que explota, no Hostia, dos Los escucho ¿Dónde estás? En el monte Hostia En el monte Oh Aquí cuatro o cinco, eh Escucho gritos De gente, tío Estoy en el montículo este Que hay ¿Dónde el humo? Sí ¿Estás ya en el parque? Sí, sí, sí Me está andando Pero tierno Hostia, doscientos Estoy en las tiendas de campaña Vale, espérate Voy para allá No, no, no te vengas Te limpian a ti y a mí Pero llevo arma, tío Sí Buah, me estoy desangrando, tío Me cago en la mar, tío Me estoy desangrando y no lo había visto Va, yo palmo, eh Joder, ya somos dos Eh, estoy aquí ¿Dónde? Detrás tuya Vale, pues viene la de Dios ahí Corre, corre, vámonos Corre, corre Por ahí adelante Cuidado que hay un nether, tú De los que revientan, eh ¿Tú has visto lo que hay detrás de ti? Sí Hostia Es que no escucho No escucho porque me estoy desangrando, tío Y voy sordo Sordo perdido Puff Escucha Cuando muera Pilla todo lo que tenga, tío No, si también estoy ya frito, eh Ya, pero tú no te desangras Tú puedes seguir, tío Me da falta Medicina No, yo lo que llevo es un huevo de armas, tío Pero... A la izquierda, ¿eso qué es? Eso es lo que van a abrir... Ah, ¿eso de ahí? Sí El campamento, tío Pero mira, lo de la izquierda Todos esos edificios Es lo que van a abrir Lo que tienes a tu derecha Hostia, es muy grande, ¿no? Espera, te lo mato, tío Hostia, qué buen disparo Este es duro, tío Es que estos son los duros, además ¿Sabes? Bueno, voy a 86, tú Palmo, tío Vamos a escondernos en un sitio Y te lo doy Vamos a meternos ya en ciudad Ciudad Porque este sitio es Muerte, tío Joder Te veo frito ahora mismo No, no, sí Estoy ya a 67 Me estoy desagrando, tío ¿No voy dejando rastro o no? No Pero no llevaré yo nada Nada Llevo munición y el cuchillo Es que me estoy desangrando, tío Porque no Porque no he comido en un huevo de tiempo, tío Mira, ya hay además un helicraso ahí arriba, tío Hostia, que lagazo me has pegado Lagazo de la muerte Macho, pues no es nada fácil, eh Dar con el francoto Se mueve la mira Que parece esto Fácil, fácil No tiene que ser, la verdad Tengo el franco Tengo el franco Y una escopeta, tú Ponte la escopeta Para ir por aquí, ¿sabes? ¿Dónde está la escopeta? Me la he puesto ahora Ah, vale, vale Ahora cuando muera Se soltará todo Hostia, te he perdido Estoy aquí, aquí, aquí Ah, vale, vale Ya te veo Pua, mira el edificio que hay delante, ¿sabes? Para subir De los andamios ese Vale, 19 ya, eh De vida Aquí viene el helicrasa Aquí, justo a la que hace espalda Aquí Vale, te voy soltando ya, eh Voy a palmar aquí Toma, escopeta Espera, ¿cómo he suelto esto, tío? Ahora sí, como me lo estás soltando Me están disparando Ese es el franco Esa es la escopeta Toma, un arma de melee mejor Esta El bate este que se le he quitado Al tío Ahí está He palma He palma Ahora yo correr Para coger las cositas Y la El dinero ese sirve Es como el dinero este Que te dropeaban los zombies En el warzeto Sí, para comprar Comida, ¿no? Comida ¡Hostias! Te disparan, ¿no? ¿Te han disparado? A mí no A un nether Hostia, pues ponte la escopeta ya, tío Vale, ahora entro Se estaba pelando Dressler y otro más Llego ahí y hago plin Toma, Dressler El otro es el rey del mambo ahora Hostia, qué guantazo le he pegado La escopeta esa va de lujo, eh Pero lleva un retroceso que apaga Me la lujo, eh Ya Con esa los nether que haya Como si fuesen gratis, tú Madre mía Hostias Hostias, el Dressler Me ha matado a Alex, no sé qué Vale, ¿ahora qué hago? ¿Es Witch? No Sí, Switch Sí, 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 sí Dale Switch Así ahí eliges tu personaje Le das a Play y automáticamente entras Pues ya estoy, Lee ¿Dónde estoy? Estoy arriba, Lee ¿En la isla de arriba? Sí, en Westview Outpost Justo en medio ¿Dónde pone eso? Vale, pues yo estoy en Radolf Market Justo en la M De Market De la... vale Pues para allá, Lee Hostia, con Jorge Dressler Le he dado Dressler Hostias Pero es que el otro... Los ojos dando vueltas El otro sí que lo he metido Bueno, lo he enterrado Hostia, ¿ya ha disparado? Eh Escucho tiros aquí, eh Pues lo mismo que los míos Pues sabes que le meto un palancazo Que le dejo La palanca incrustada en la cabeza Pa' mí que Dressler, eh Hostia, Lee Eso ya no los he escuchado, eh Los ojos son pa' mí Vale, creo que está disparando a algún nether Escucho como el nether está masticando Se ha pedido un menú ahorro Vale, estoy cerca ya, eh Vale, aquí un campamento Súper escondido Vale, para allá y para allá Vale Hostia, Lee Disparos Se están pegando aquí, eh Porque se han escuchado disparos de dos armas Pues... Si cazo a uno con esto que llevo Lo dejo seco, eh ¿Has encontrado la recortada o qué? He encontrado un hacha Hostias Hostia, esto tiene que cortar Cerebros Esta es la M de Márquez, ¿no? Estoy En la H ahora Justo en esa calle Buah Esa es tu escopeta No No, no puede ser tu escopeta No, tan lejos nadie puede llegar Buah Buah, aquí se ha enfelpao uno, eh Ya ves que se lo ha enfelpao ¿Que escucho, moscas? Escucho los cuchillos aquí en el suelo De dos tíos, tú Están aquí todas las cosas Estoy en la H ya, eh Y yo soy el siguiente, yo creo ¿Ves una tienda en la H? Estoy en la... Estoy dentro de una tienda Hostias, Lee Basta Vale, pues yo estoy Justo en la X esa, tío En el cruce que hay más hacia abajo Ah, ese soy yo Soy yo, soy yo Vale Estoy aquí en el Chivalry Hostias, vaya chote, tú Ahí hay cosas de un tío que se ha encargado, tío Bueno, de dos Pues si no salimos somos los terceros y cuartos Fíjate el turno que tú quieras Por eso, he dicho Yo soy el siguiente seguro Tú dirás Pues yo qué sé Yo voy igual de perdido que tú en este mapa No me lo conozco, tío Mira, pues vamos a tirar Hostia, qué daño me pega, eh Sí, esta parte de la tienda está bugueada, tío Es como que se queda a pillar, tío Vamos a meternos a un edificio o algo A ver... Al humo, tío Vamos a las zonas de humo Que haya luz, tío Mira, por allá hay una También es verdad Allá hay una, tío Vamos hacia allá Me gusta el tema Que están cayendo trozos de papel Sí Está como recién derruido, tío Parece las torres gemelas, macho Ahí Cuando empezaron a caer hojas Sí Mira, tenemos una aquí al lado, eh Otra aquí al lado, tío Bueno, se enganchó a uno con el palo este Y... ¿Es un tío? No Hostia, Adley Que iba por fuera Estoy en el edificio este grande, eh Sí, sí, te veo, te veo Y a subir, ¿no? Sí Que siempre arriba de estos edificios suele haber Mira, el árbol está aquí bugueado, tío Suele haber un campamento, tío Siempre arriba del todo ¿Y aquí por el medio no hay nada? Puede haber cosas sueltas, no Y en este edificio no hay... No hay campamento Tenemos humo Aquí al lado justo, tío Míralo Justo aquí hay un campamento abajo Vale, salto, eh ¿Pero has saltado hacia afuera? Sí Hay aquí munición de escopeta Repelente de este Que solo sirve para venderlo Hostia, machete Machete kills Hostia, aquí no has saltado tú Vale, veo el humo Hostia Ahí, ahí, justo Cogeremos para dejarlo vacío, por lo menos El repelente ese sirve para venderlo, tío Hay veces que te encuentras chicle también Y también lo puedes vender ¿Y eso? ¿El qué? Eso Dí para los ricos Pero suenan lejísimos, ¿no? No sé qué decirte Hay un tío delante Hay un tío delante Hay un tío delante Un tío delante abajo Mírale, mírale, mírale Se va hacia la derecha Le veo No, ¿eso es un nether? Se ha ido hacia la derecha Por detrás de esos árboles, tú Salto, eh Ten cuidado que hay saltos Que te matas, tú Vas a por él, ¿no? Voy a ver Eh, otro más, tú Pero le siguen, le siguen nether, tú Le siguen nether Vamos a hacer peñíjola, me cago en Dios Ahí Me pillas con el hacha y yo con la espada esta por detrás Y se cree que es Se piensa que es la extensión del chivalry, ¿no? Hostias Un nuevo DLC que han sacado Por aquí ha venido, eh Ojo, tú Sí Aquí hay pasta, eh Mierda, tío ¿Cómo coño ha pasado? Es que hay un bug ahí en los Matorrales esos Ya está, ya está por aquí No escucho nether ya Ese es tú, ¿no? ¡No, hostia! Este es el tío ¿Quién? ¿Dónde has pasado tú? ¿Dónde estás? Bueno, escucho los machetazos ¿Dónde? Donde Dante has pasado Sal, sal Por donde nos has metido Le veo ¿Quién es? ¿Quién es? A ver si te voy a dar El del machete Yo soy el del hacha Vale, vale Para, para O sea, ¿no le he pillado? Hostias Le pillo y le dejo seco, eh Hostias Sube, sube, sube Y yo con él Vale, espérate El mío se ha cansado Vaya, duelo épico, tío ¿Le da? Me ha dejado un 400, eh Así le consigo pillar A la... A la... Mira, mira, mira Migo se va, migo se va Es que lleva mejorado El melee, tío ¿No ves que tiene una...? Creo que lleva mejor El melee, tío Se puede cubrir, creo Hostias Que le pillo, eh ¡Oh! La ha reventado Vaya chazo En la boca Dime Dime que lleva comida, tío Pues no se onda caído Creo que se le ha comido la tierra No, están por aquí las cosas Llevaba el cuchillo Y ya No lleva nada más Pues... Muy rico Vamos a la tienda rápidamente, tío Lo he hecho justo Pensaba que eras tú Qué cabrón Estaba escondido Pues no me ha metido un navajazo Porque no ha querido Entra a la tienda Como ha hecho tú Y al salir Me encuentro aquí un tío de pie Pues ya ves Mira, Bleach Esto sirve para ver Entonces ha pensado Bueno, si le puedo matar Sin gastar una bala ¿Pasa que el hacha no va bien? ¿O es que no sé usarla? No, es que el... Delante hay un nether, eh Ha pasado un nether, ¿no? ¿O ha pasado algo raro por ahí? Hay un tío Hay un tío Hay un tío Hay un tío corriendo Hay un tío corriendo Con el nether detrás, tú Mierda, y por aquí No se puede saltar, tío Porque esto es... Mira, mira Está pegando al nether, tú Lo veo, lo veo Está parado Está ahí delante, eh Está dentro del tren ese, tío Hostias, Le Mierda Hostias, no he dado de... Hostias, me ha dado, eh Ha sido el nether el que te ha dado ¿Dónde está? El nether, detrás de mí Qué pesado con saltar, tío El pesado Toma Cabrón Vas tú detrás, eh Sí Se va, se va el tío ¿Qué pasa? Me sigue, me sigue el nether, tío Buah Se le ha puesto detrás al tío ¿Esta se le ha emacallado? Sí Buah, ya anochece, ¿sabes? Es que se me laguea, tío Justo cuando me acerco a él, tío Pesao con saltar, tío Qué pesado, qué pesado, qué pesado Escucho a nether, pero vosotros no os veo Te tenéis que haber dejado la hostia Pues sí, porque voy detrás del pesado este Muy pesado, tío, muy pesado Saltando, tío Pesadísimo, tío Eso tenéis que quitarlo O restringirlo O algo más Le he perdido Ha desaparecido, tú Buah, me sigue un nether ahora Me cago en la puta No, 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 no